Bueno muchachos, estamos en la primera parte que es llegar al esclavo. Dejamos la radio para que siempre tengan constancia de la hora, por lo que estén emitiendo en ese caso, en este caso de Catalonia Radio, están emitiendo el Pop Art, ¿vale? Para tener algo de constancia de esa hora, ¿no? Y luego pues nada, ahora se me ha pasado esto, pero estamos grabando, estamos en las 16 y 11. Hoy es dilluns 23 de marzo del 2020. Una cosa que tiene la radio... Mayor de coña, porque me lo han dicho en la radio, o sea que... Estamos en el día 23 de marzo, perfecto. Como justificación, para que sepa que no nos hemos ido a ningún otro lado, que solo hemos ido a comprar, ¿vale? Estamos grabando el track desde casa, ahora se me ha pausado porque me he parado, pero desde casa, para siempre tener la constancia del recorrido que ha hecho el coche, para que se vea que nunca, para que se vea que no nos hemos ido, que no nos hemos ido a ningún otro lugar. Es que solo venimos, compramos y nos vamos corriendo. Ya está, ¿vale? Nada, lo justo e imprescindible. Una vez a la semana, nada de cada día, ni nada. Una vez a la semana. Llevo una semana sin venir a comprar, sin salir de casa para nada. Venga, seguimos, vamos a comprar. La lista la tenemos aquí, la mascarilla y los guantes. Ahí lo tenemos todo, ¿vale? Sí, bien. Bueno, aquí se ve parte de la compra. Yo tengo más ahí delante, parte de la compra, ¿vale? Hemos conseguido encontrar ensalada, ya me he quitado los guantes y por eso ya he cogido la cámara. Hemos conseguido ensaladas, un poco de atún que no había mucho, un que queda hasta atún, en fin, leche, patatas, más o menos, comida de los gatos, papillas, magdalenas, que todavía en gasto para los pájaros. Pan, bastante pan. Ocho barras he cogido, cuatro de las grandes, para toda la semana. O sea, vamos yendo lunes a lunes, de lunes a lunes compramos, ¿vale? Y es un poco de azúcar de caña, algo de garbanzos que teníamos de otra manera, ellos sí, por tener algo. Pero vamos, básicamente eso, huevos, cantidad. Normalmente cojo de camperos, pero aquí ya no hay camperos, no puedo ir a otro sitio que es más lejos. No hay camperos, siempre cojo camperos, pero aquí se coge pues lo que se puede. Y ya está, detergente de lavajillas para lavar los platos, porque aunque teníamos lavajillas, pero para los platos también estaba justo. Y qué pasa, que como nos han ampliado, nos han ampliado a un mes entero en la cuarentena. Ahora estamos en el día, bueno, ahora lo grabo ya dentro, ya, ahora lo grabo dentro. Bueno, nos han ampliado la cuarentena, no la han ampliado a... O sea, ahora estamos... Le hicieron el sábado pasado, ¿vale? Ha pasado domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Hoy, bueno, o sea, llevamos como ocho días de cuarentena. Entonces ahora nos quedaba hasta el domingo de cuarentena, pero lo han ampliado el gobierno. No, ayer lo dijo, lo han ampliado quince días más, por lo tanto, ¿qué pasa? Que ya preves un poco y dices, bueno, vale, tú te vienes aquí a comprar, aquí tengo la vista que yo no la voy a tocar, los guantes ya me los he quitado, ya no los voy a tocar, y ya se quedan una semana en el coche hasta el próximo. Y en teoría, en tela, coge menos en tela, no aguanta la humedad como en un plástico. Por eso no los he cogido de plástico. Y entonces, pues bueno, eso, ¿qué pasa? Que al ampliarse, que sabes que va a ser un mes, que solo vas a poder venir un día a la semana, tienes que venir muy preparado con la lista muy bien hecha, que no se te olvide nada, y si no hay, pues no hay, pero que no se te olvide nada de lo que tenías que coger, porque luego vas a estar una semana sin venir. Y ya está, entonces pues estamos así, en modo un poquito que, a ver, que vamos súper bien, vamos súper bien, pero hay que intentar acertar y no cagarla en qué voy a coger, ¿no? Que voy a coger de compra, y ya está, me voy a quitar la mascarilla, porque ahora ya sí que no tengo que pasar a ningún lado, o sea que ya me puedo quitar la mascarilla, y ya está. Estaba pensando que me iba a sacar la, que se me iba a salir la gorra, no se me va a salir ninguna gorra. No llevo nada, mira, ahora me están llamando. Bueno, pues venga, ahora sigo. Bueno, pues nada, era mi padre, que me llamaba para saber cómo estamos, estamos eso, nos vamos comunicando, pero estamos aislados todos, totalmente aislados. Mira, aquí tengo ahora, lo voy a usar, normalmente, bueno, no sería casi necesario, pero a ver si lo puedo coger. Tengo aquí el desinfectante, ¿vale? Y ahora, cuando suelte la cámara, nos desinfectaremos, que ya digo que como he tenido guantes, pero bueno, siempre puede haber algo en la comida, pero a ver, es imposible, es imposible que nos aislemos totalmente, de que no pilles nada. Lo único es que el cuerpo, en teoría, si coge poca cantidad, que coge nada, de una resquicia, no le va a pasar nada. El tema es ese, no coger ahí un peco taco. No entendéis del virus. Ya está, esto lo tengo grabando en sesión, o sea que... Hasta que no llegue a casa no paro el track. Llevo eso, muy importante, llevar la factura, muy importante, que han dicho gente que le han multado. Llevar el ticket de la compra, muy importante, llevarlo para poder demostrar que acabas de venir de comprar y se ve la hora a la que acabas de venir de comprar y no llevas dos horas por ahí dándote vueltas, ¿vale? Así que venga, nos vamos para casa directo, sin dar ningún rollo y sin nada. Venga. Hasta la próxima, chicos. Paciencia. Y ya está. A seguir aguantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!